Yo en mi casa te adoraremos Te serviremos, yo en mi casa te cantaremos por siempre Porque tú eres digno y grande Porque has hecho maravillas Tus principios son verdades Y has traído alegría Esta casa te canta a ti Esta casa declara tú eres santo Mi ofrenda es vivir por ti Esta casa te canta a ti Yo en mi casa te adoraremos Yo en mi casa te serviremos Yo en mi casa te cantaremos por siempre Yo en mi casa te adoraremos Yo en mi casa te serviremos Yo en mi casa te cantaremos por siempre Porque tú eres digno y grande Porque has hecho maravillas Tus principios son verdades Y has traído alegría Y has traído alegría Esta casa te canta a ti Esta casa declara tú eres santo Mi ofrenda es vivir por ti Esta casa te canta a 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 ti Tu eres santo Tu eres santo Mi ofrenda es vivir por ti Esta casa te canta a ti Esta casa te canta a ti Esta casa te canta a ti